¡España! 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 ¡Arriba siempre España! Esta constitución, que salió por los pelos, nos la metieron con calzador, o mejor dicho, con vaselina, para que se enteren bien los del día del orgullo que hay. ¡Demócratas! ¡El suicidio es un acto de desesperación por vuestra culpa! ¡No es un acto de dignidad! ¡Estáis iniciando a la gente que se asesine, cuando en realidad lo que tenemos que decir es que os maten a vosotros! Nosotros respetamos al máximo la dignidad de todas las personas, es más, las defendemos, de todas las personas, he dicho de todas las personas, pero en momentos de necesidad patria hay que ser español antes que persona. La cultura verdadera española, tanto en el profesorado como en los alumnos, basada en la espiritualidad de la persona, por supuesto con crucifijos en las aulas, y con ímpeto y estilo de milicia, cada español debe ser un soldado en potencia. ¡Arriba España! 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 ¡Arriba España Luego me vas a dar tu documentación, porque periodista tú no eres. Bueno, eso lo dices tú, pero bueno, déjale, déjale. Déjale, déjale, déjale. Dámela, dámela. Esto no la acredita como nada, como que se hace pasar por periodista, eso sí la acredita. Usted interesa pasar por periodista. Con el fío periodista de Barcelona y ahí le diría... No, usted lo que tiene que hacer es llevar la documentación como cualquier ciudadano. Cuando se lo requiere la gente la autoridad, que soy yo, mostrarlo. Y de momento no lo está haciendo. Bueno, pues en eso tiene razón y no la lleva porque... No, no, la tengo en todo. Eso llévenme lo que lleva dentro de la noche. Aquí va la cámara, los mandatos. Eso llévenme lo que lleva dentro. A ver, ¿qué es eso? ¿Esto qué es? Una carta de grises para luz. Y usted la tiene que llevar y no la lleva. Yo no le estoy gritando, ¿eh? No, le grito porque se lo he dicho varias veces para que no se entera. Ya, pero es que yo le estoy diciendo... Digo, a ver si gritando se entera. No, no, pues gritar más no me entero mejor. Lo que le estoy diciendo es que si ustedes llaman al colegio periodista de Cataluña... Bueno, pues mire, no, ¿sabes lo que voy a hacer? Ahora estoy bastante ocupado. En cuanto tenga dos minutos le voy a llevar como sería foto de identificación porque no sé quién es usted. Pues muy bien. Esto es el primero, ¿no? Venga por aquí. ¿Quiere salir alguien más? ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? ¿Quiere salir alguien más? ¿Quiere salir o no quiere salir? ¿Quiere salir participando aquí en la concentración? ¿O quiere salir? ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? ¡Fierros! ¡Hijo este puto! Date la vuelta, abre las piernas, abre las piernas, sepa la pierna... Ponte aquí Ponte aquí otra vez, ¡tú! Abre las piernas Date la capucha lo primero Pero creo que sea que enfoque Que date la capucha, están en la calle ¡Está bien! ¡Chotarle, está! ¡Chotarle! ¡Chotarle! ¡Ven a quitarla acá! ¡Ven tú para acá! ¡Si quieres, a la comida! ¡Ponla, ponla! ¡Vamos, va, va! ¡Ok! ¡Prensa, premisa, premisa! ¡Prensa! ¡Prensa, premisa! ¡Prensa! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Puta no! ¡Puta no! ¡Puta no! A un espacio. ¡Puta, puta, vamos! Tienen los derechos, ¿no? Ya está bien. Ese señor tiene los mismos derechos que usted. Dejen de grabar. Pues por favor, dejen trabajar. Les estamos dejando trabajar sin problema. Pues allá, vamos. Zona de seguridad. Zona de seguridad. Zona de seguridad de sobra. Tío, me estás haciendo el hueso, para. Te he dicho que voy a colaborar. Un poquito de espacio. Don Medio. Don Medio, me de prensa, por favor. ¡Ah! Para, para, para. Caballero, más para. ¡Ah! Te he dicho que voy a colaborar, tío. Para. Caballero. Me he dicho que allí. 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 Estamos aquí en el cordón, no hay ningún problema. No estamos estrobando nuestro trabajo. Yo soy yo, que estamos ahí. ¿Ahí dónde? Ahí. ¡Ah! 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 Por favor. ¿Qué pasa? Estamos trabajando. ¿Qué pasa? Estamos trabajando. ¿Qué pasa? Estamos trabajando. El cordón de seguridad es bastante razonable, vamos. Venga, vamos. Qué accountability. Technology. depressed po våからheiten. ¡ coś não hay! ¡Octurne! tiếngilotín. Wat tunhas. Gracias.